¿Te gustaría aprender a tocar el piano desde cero, desde casa y a tu ritmo? Si eres una de las personas amantes del piano, amantes del teclado, amantes de la música que quiere, desea o es uno de sus sueños aprender a tocar el piano, esta información es para ti He creado un entrenamiento 100% online Mira los beneficios, las personas pueden acceder a la hora que quiera, las veces que quiera porque tendrán acceso de por vida a este entrenamiento Así que si eres una persona que quiere aprender a tocar el piano, esta información realmente deberías aprovecharla Mi nombre es Esteban Vargas, soy de Colombia y tengo más de 10 años de experiencia de estar tocando este excelente, bello instrumento que es el piano Además he compartido mis conocimientos con muchas personas Actualmente en este entrenamiento tengo niños de 8, 9 años, personas que ya saben leer y algo que me motiva mucho es que hay también personas de 80, de 60, de 70 años que están aprendiendo a tocar el piano Es algo motivante porque realmente hay muchas personas que están cumpliendo ese sueño que tanto habían anhelado de aprender a tocar el piano ¿Qué es lo que te voy a enseñar dentro de este entrenamiento? Este curso va dirigido a personas que no tengan ningún conocimiento en el piano o que por ende su conocimiento sea muy, muy básico como solamente saberse algunas notas, algunas escalas Este entrenamiento también es para estas personas ¿Qué es lo que te voy a enseñar? Te voy a enseñar cómo está estructurado el piano cómo está dividido el piano Te voy a enseñar la numerología de los dedos según mi método de enseñanza Te voy a enseñar ejercicios musicales que te van a ayudar a soltar estos dedos y a independizar ambas manos en el teclado de ejercicios muy interesantes Te voy a enseñar lo que son las escalas musicales Te voy a enseñar también ejercicios para implementar estas escalas musicales Te voy a enseñar círculos armónicos, notas, notas mayores, sostenidas, menores Todo, 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 las bases de la música te las voy a enseñar en este entrenamiento Y cuando ya hayas aprendido todo eso te voy a enseñar cuatro ritmos también que son la balada romántica, el corrido, lo que es el popular punchan punchan Te voy a enseñar un patrón básico de merengue y un patrón básico de rock and roll Así que realmente si deseas aprender a tocar el piano esta información es para ti Hay algo muy importante y es que hemos creado una oferta especial con el 50% solo para un número determinado de personas es decir, con cupos limitados Así que si realmente quieres aprender a tocar el teclado desde cero esta información deberías aprovecharla Accede ahora mismo a este entrenamiento porque aparte de acceder al entrenamiento de ver las lecciones cuando quieras, las veces que quieras de aprender a tu ritmo, también te voy a dar acceso a un grupo privado donde personalmente voy a estar allí siguiendo ese proceso cualquier duda, cualquier inquietud que se presente en una de las lecciones tienes dos opciones o escribes un comentario debajo del video que está en la página o escribes en el grupo de apoyo y yo con mucho gusto voy a estar presto para resolver esa inquietud es decir, te voy a apoyar en el proceso es algo casi personalizado realmente es muy interesante las personas que están allí están cumpliendo su sueño están aprendiendo a tocar el piano y puedes aprovechar ahora mismo date prisa si realmente quieres aprovechar esta oferta con el 50% recuerda que son cupos limitados es un entrenamiento donde vas a aprender por fin y de una vez por todas a tocar el piano desde cero así que, chao chao te espero dentro